Gracias por estar a esta hora con nosotros y comenzamos esta emisión de ahorita en noticias con un acto reprochable pues los vecinos de un conjunto residencial del área metropolitana de Bucaramanga denunciaron que un perro habría muerto al parecer tras ser lanzado desde un balcón. Las autoridades a esta hora se encuentran adelantando las investigaciones para dar con el responsable. Esta es la última fotografía que le fue tomada a May, un perro que permaneció durante 20 minutos sobre el asfalto sin fuerzas para respirar y con múltiples heridas antes de fallecer. Este es el testimonio de vecinos que conocieron las causas de este aberrante caso de maltrato animal. Un vecino que vive aquí en la Torre 2 donde yo vivo dijo que había visto cuando un señor había cogido el perro y lo había lanzado. Como a los 20 minutos de haber sucedido los hechos llegó la policía, subió, los señores vigilantes lo dejaron ingresar y subieron a hablar con el señor pero el señor es que no quiso abrir. Según el relato de José Luis Alarcón, el canino sí fue arrojado por un humano y no se lanzó por instinto como algunos pobladores manifiestan. Según la hipótesis que hemos analizado, la cuestión, el perrito cayó en esta parte, en esta parte de aquí, aquí, o sea que fue lanzado en esta dirección, hacia allá, fue lanzado en esta, es una caída impresionante. En este comunicado, la administración del edificio donde sucedieron los hechos señala que realizó los trámites legales sobre el manejo de la información y entregará los videos de las cámaras de seguridad a las autoridades competentes. Denuncien, si saben quién cometió este atroz hecho, denúncielo para poder ser más acertado en la investigación. Diferentes asociaciones defensoras de animales le piden a la policía esclarecer este caso y dar captura a los responsables. Merece que se haga justicia, es aberrante, faltan palabras para describir la conducta del sujeto que cometió este asqueante, perverso hecho, que el gelma de la fiscalía actúe. La comunidad hoy siente dolor por una mascota que quizás no tuvo fuerzas para defenderse antes de ser lanzado al vacío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!